Sí, comenzamos esta semana a partir del lunes con el barrio municipal. Es sacar a la gente que está desde hace un tiempo en su casa, a la gente mayor, a la gente que estaba por la pandemia en la casa y ahora tema de plata. Bueno, nosotros a través del municipio se pensó sacar a esa gente a dar el paseo turístico en la ciudad de Puerto Rico. Y ayer comenzamos con el barrio municipal. El miércoles seguimos con el barrio Río y Sol. Pero ayer fue un poco más mezcla, más niño que adulto, pero no importa. Salieron igual y felices estaban, acompañados por el señor intendente. ¿Cómo se organizan estos viajes en cada barrio? A través de las comisiones vecinales. Charlo con ellos, con el presidente del barrio, y se organiza. Ellos recorren sus vecinos, avisan y el que se engancha, ahí estamos. Todos juntos a partir de las 4 hasta las 6 tenemos el recorrido. ¿Cuál es el recorrido que hacen? Turístico, a través de turismo ellos nos dan la guía, el guía en el trencito y se hace el recorrido. Esos son los paseos turísticos que se hacen en cualquier momento, sábado, domingo, fin de semana. Bueno, ahora también los días entre semana se ocupa el trencito para sacar a la gente del barrio. ¿Cómo fue esta primera experiencia que comentabas, que fue el día lunes? Muy lindo. Se agregaron muchos niños, pero no importa, los niños también pueden pasear. Pero es para la gente mayor, adulto mayor. Así que cuando escuchen este mensaje, prepárense. Y el miércoles salimos del barrio Río y sol a las 4 de la tarde. ¿Hay un cronograma establecido para los siguientes barrios con respecto a este recorrido? Y voy charlando semana tras semana, organizándome con los dos barrios, lunes y miércoles. ¿Y la inscripción, decías, tienen que hacer los vecinos con sus comisiones barrios? A través de las comisiones, el presidente del barrio y el resto de los interantes, ellos se ponen en contacto con los vecinos y invitan. ¿Esto tiene algún costo para los vecinos? ¿Tienen que pagar algo para realizar estos viajes? No, gratis. Es gratis. Así que vecinos, aprovechen. El intendente está a disposición con el trencito, él también pasea con nosotros. Así que acercándonos a la gente de los barrios. También, Laura, hablamos ahora cerca del 10 de junio, que fue el día de las comisiones barriales. Hubo festejo. Sí, se organizó a través del área de comisiones barriales y en la municipalidad. La fiesta, que consistía en una cena, y con DJ, el que bailó, se divirtió. Pero estuvo re lindo, gracias. Eso quiero agradecer eternamente. A cada comisión barrial que yo fui hablando y dijeron que sí, y estuvieron presentes. De los 32 barrios, 24 barrios había presentes en esa fiesta. ¿Dónde se realizó la cena? En la multicancha, el día viernes 10, a partir de las 21. Una manera también de celebrar a las comisiones y seguramente también allí aparecían algunas inquietudes, cómo seguir trabajando en cada uno de estos lugares. Sí, sirvió para relacionarse entre ellos, entre cada comisiones barriales, y a través del municipio estaba el señor intendente, el equipo completo, el consejo. Se charló mesa por mesa. El intendente estuvo aportando su saludo y conversaciones con cada uno de ellos. Bueno, salió perfecto, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.